29 de junio. La noticia tiene que ser hoy, por supuesto, el paso del ciclón por Venezuela. Nombre, incluso tiene un nombre femenino, el ciclón en este momento se me olvida. Pero, ¿por qué alguna gente quizá de otras latitudes se pregunta, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Por qué todo un alboroto con esto? El señor Nicolás Maduro suspendió clases, todo. Porque cuando pasan este tipo de fenómenos naturales, nos damos cuenta la clase de país que tenemos nosotros. Un país donde no existe planificación. Néstor Rincón siempre vive diciendo eso. Donde no hay organización, donde se vive el día a día, donde la teoría política administrativa es la de Eudomar Santo. Conforme va viniendo, vamos viendo. Y, por supuesto, un evento de esta naturaleza puede alterar muy negativamente el estado, la estructura, el afectar a las personas. Porque todas esas gestiones cosméticas que hacen calles, que echan un asfaltico, que ponen una lucecita, una matica, caen. El trabajo que verdaderamente debe hacer la administración pública en Venezuela no se ha hecho. Porque es un estado en todos los niveles, local, regional y nacional, de improvisación. Aquí no se prevén las cosas, no hay seguimiento. Es decir, nos damos cuenta que Venezuela es un caos. Que, gracias a Dios, no estamos en una zona, vamos a decir, de grandes tragedias naturales o de fenómenos naturales comunes. Y cuando uno de estos aparece, pues, cambia, por supuesto, el panorama, altera la normalidad. Uno, por lo menos los que estamos fuera de Venezuela, estamos en Miami, aquí es normal las tormentas. Pero hay que ver cómo la gente se prepara, porque también el factor humano, el propio Cuba, el pueblo cubano está preparado para estas tormentas, primero porque las ha vivido. Y se organizan los comités, etcétera. Bueno, igual en Estados Unidos, las alcaldías o los gobiernos locales, los ciudadanos, las organizaciones. En cada casa, en cada sitio te pasan una directiva, hay una organización. A mí me daba mucha risa un gobernador que pasó por allí un comunicado y diciendo y usted tiene que asegurar puertas, ventanas, etcétera. Buscar el refugio más cercano. Pero en Venezuela no hay refugio, por Dios. ¿Cuáles son los refugios en Venezuela? Son contaditos los refugios que ante el pase de una tormenta hay en Venezuela. Entonces, esta clase de evento tiene que servir para que la gente juzgue, la gente pida menos pan y circo y que realmente las autoridades se ocupen de lo que es esto. Pero cualquier cosa de estas, pues, colapsa las aguas hervidas, mal llamadas aguas negras, las aguas blancas o agua potable que por lo general no hay, ahora va a haber menos. La electricidad falla que por lo general falla, ahora falla más. Es así. Las carreteras se inundan, los drenajes no existen. Nos damos cuenta que gobernadores como la Cava es una mentira, es puro cosmético. Igual en Caracas, en Chacao, en Margarita, en Maracaibo, pura pantallería. Cuando vienen estas clases de tormenta nos damos cuenta que en nuestros países o en nuestro país Venezuela lo que hay es pantallería, pan y circo. Y que el Estado, cualquiera sea su instancia, no se ha ocupado de lo que tiene que ocuparse. En Venezuela es normal que la gente monte negocios en cualquier lado, no se respeta la zonificación, en fin. Y entonces cuando vienen estos eventos se pagan las consecuencias. ¿Y quién las paga? Los pendejos. Se caen postes, etc. Todas las problemáticas que usted se puede imaginar. Gracias a Dios pareciera que el pase del ciclón no ha sido tan feroz, porque hasta esa suerte tenemos en Venezuela. No ha sido tan fuerte como en otras partes del mundo. Y ha habido daños, por supuesto, pero hasta donde tenemos conocimiento a esta hora del día, menores. No ha habido tragedias que la gente. De todas maneras, tenemos varios reportes sobre ese tema que posteriormente se los vamos a pasar. Por lo menos en el caso de Margarita, que ha sido muy fuerte. Allí está Ronaldo Villalobos, nuestro representante allí. Nos informa de lo que pasa en la isla. También está el amigo Luis Riva, que también nos informa de eso. Más adelante lo vamos a ver.